Capítulo 4 Los hermanos encontraron unas fotos de sus padres Ay, hermana Estuvimos separados muchísimo tiempo, ¿eh? Demasiados años ¿Y todo qué? Por una... Por una pandemia Que se expandió por el mundo porque la gente no se lavaba las manos correctamente No puede ser eso Yo me acuerdo como papá nos decía una y otra vez Lávense bien las manos ¿Y si dejaron algo ahí? Seguro dejaron algo aquí A ver, a ver, búscale A ver, por acá ¿Y si lo intentamos? Pues... ¡vamos a experimentar! ¡Vamos! ¡Listo! Normalmente creemos que no sabemos lavar las manos correctamente Pero la verdad no es cierto Así que ¡vamos! ¡Experimentar! Imaginemos que esta pintura verde es jabón Normalmente nos lavamos las manos Así Como podemos ver, hay muchos lugares donde el jabón no ha llegado Por ejemplo, entre los dedos Por aquí a los lados El dedo gordo del otro lado Y sobre todo las muñecas ¡Con permiso! Debemos lavarnos las manos de la manera siguiente Palma con palma La parte de arriba Así llega entre los dedos Pero faltan cachitos Así que hacemos dedo por dedo De esta manera Tres, cuatro Y por supuesto, alrededor del dedo gordo Y no se les olviden las muñecas Porque ahí también puede haber muchos virus y suciedad Y listo Tenemos las manos limpias ¡Wow! Oye, pero a ver Cuéntame ¿Por qué funciona el jabón? ¡Ah! Cuando se le añade jabón al agua Sus cadenas enemigas se unen a la grasa Mientras que las amigas corren hacia el agua Y es así como la grasa huye de nuestra piel Para quedar muy limpia Bueno, ahora ya sabemos por qué funciona el jabón Y cómo lavarnos las manos correctamente en esta época de virus ¡Muchos virus! Así es Él es Zinc Ella es Didi Y esto es ¡Caos científico! ¡Síganos! ¡Sí, síganlos! Por cierto, no me he lavado las manos ¿Y ustedes? Vierno de México ¡Suscríbete al canal!